Bienvenidos a Spongebob Squarepants, The Patrick Star Game. Join Patrick on his exciting adventure... Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Llega el martes y con él un nuevo repaso a los mejores juegos anunciados o confirmados para Nintendo Switch durante los últimos días. Y como casi todos los martes se cierne sobre nosotros una avalancha de juegos independientes, entre los que destaca especialmente la nueva producción de Estudio Koba, los creadores del conocido Narita Boy. Hablaremos también de dos JRPG de corte clásico, de un frenético Ballet Hell y de algunos éxitos que saltan desde Steam directamente a Switch. Como siempre, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es gratis, o dejando un like y un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final. Y comenzamos. Starlight Legacy es un RPG no lineal e inspirado en los clásicos de la era de los 8 y 16 bits. Ambientado en el mundo postmedieval del reino de Evaria, explora vastos parajes creados con bellos gráficos 2D pixel art, con un nostálgico sistema de batalla por turnos y una historia no lineal, donde las cuatro provincias del reino pueden ser exploradas en cualquier orden de tu elección después de terminar el prólogo inicial. Una apuesta en la línea de otras producciones de Kemco que llegará a nuestras Nintendo Switch, aunque sin fecha confirmada. El estudio indie con sede en Barcelona, Estudio Cova, que lanzó en 2021 el aplaudido Narita Boy, acaba de anunciar su nuevo juego, titulado Haneda Girl, que llegará a Nintendo Switch en 2025. Se trata de una aventura de acción y plataformas en 2D de ritmo frenético e inspirada en juegos como Hotline Miami, Katana Zero y Broforce, lo que sirve para hacerse una buena idea de su propuesta. Controlaremos a Haneda, un personaje diminuto con gran movilidad, que usa una katana de luz llamada Kenchan, pudiendo alternar el control con Madden, un robot de combate táctico para eliminar a los enemigos a tiros, alternando entre ambos personajes, tienes que limpiar los escenarios de enemigos, moviéndote de manera rápida, inteligente y eficiente, invitándote a ser creativo. Un 94% es el porcentaje de reseñas positivas que acumula en Steam Toy Tactics, en su etapa de acceso anticipado, un interesante juego de estrategia en tiempo real basado en físicas, que destaca por la posibilidad de que los jugadores personalicen sus tácticas de batalla dibujándolas a mano para defenderse de las hordas enemigas en forma de unidades de soldados romanos, guerreros samuráis, esqueletos y mucho más. Toy Tactics confirmó que llegará a Nintendo Switch a finales de este mismo año. Toy Tactics El estudio Cosmo Machia ha anunciado que llevará a Tiger Heard Celica Enhanced a Switch, con lanzamiento previsto para el año que viene en Japón. Este juego es una versión mejorada del Shubden Up Tiger Heard Celica, que se lanzó mundialmente en Switch el pasado 2 de mayo. El juego contará con un nuevo personaje jugable, así como con ajustes de equilibrio en los personajes existentes, un modo historia mejorado, añadirá escenas adicionales de alta resolución y también se incluirá modo de juego con la pantalla en vertical. ¡Bienvenido de vuelta, Cursed One! Kiberstall es un role-like lleno de acción ambientado en un mundo de fantasía oscura, con toques de retro, que exige luchar con habilidad y valentía. El juego se centra sobre todo en una jugabilidad de ritmo lento y basada en las habilidades, con elementos de acción RPG. Cada partida te permite estudiar a tus enemigos y perfeccionar tus habilidades, mientras progresas en la misión principal. Una vez que domines lo básico, Kiberstall introduce arquetipos de enemigos únicos, jefes intrincados y mecánicas novedosas que desafiarán a cualquier héroe que se precie. Estará con nosotros el próximo 25 de octubre. El director creativo de What Come After y Coffee Talk nos trae una historia sobre el amor, la pérdida y la música. After Love EP se desarrolla en Jakarta, Indonesia, y está protagonizado por el joven músico Rama, a quien le cuesta componer piezas tras el fallecimiento de su novia. After Love EP mezcla elementos de novela visual, juego de ritmo y aventura narrativa, y desafía a los jugadores a crear composiciones musicales para cumplir la promesa que Rama le hizo a su pareja, con múltiples finales según las decisiones que tomen los usuarios. Lo tendremos con nosotros a principios de 2025. 8-Bit Adventures 2 es todo lo que te gusta de los JRPG de la época de NES, Super NES y PlayStation 1, con todo su encanto, corazón y alma, pero sin ningún inconveniente. Esto se traduce en una historia seria y atractiva, personajes simpáticos y fáciles de querer, batallas estratégicas por turnos, una profunda personalización del grupo, monstruos extraños, una banda sonora inolvidable y un mundo grande y fantástico, atravesado por dirigibles y lleno de gente con personalidad. Todo ello con unos gráficos vibrantes e inspirados en los 8-bits. Tras su éxito en Steam, 8-Bit Adventures 2 llegará a Nintendo Switch, el próximo 10 y 6 de octubre. Potionomics nos pone detrás del mostrador de una tienda de pociones. Como Silvia, una bruja que se ha endeudado, tendremos que transformar nuestro negocio de una tienda con problemas a un emporio de pociones. Disponible en Steam desde octubre de 2022, haciendo ganar un 89% de reseñas positivas, la versión para Switch incluirá nuevas funciones como un nuevo doblaje, un modo Endless, dos nuevos niveles de dificultad, llamados COSI y Capitalims y nuevos idiomas. Esperemos que el español se encuentre entre estos nuevos idiomas cuando llegue a la eShop el próximo 22 de octubre. Sorte de ingredientes de variedad de ingredientes de venders en la isla. O, incluso mejor, envíe a los heróis en quest para ingredientes más raros y más exóticos, cada cada más poderoso que el último. Spend some time... Hay que ser un poco masoquista para interesarse por el género de los Ballet Hell, el cual cuenta con destacados representantes en Nintendo Switch. A ellos viene a unirse Shin Kondo Joukai Rampage, un juego de disparo en scroll vertical en el que los jugadores tienen que evitar los ataques de los Joukai que escapan de las profundidades del infierno, adquirir armas y derrotar oleadas de enemigos con fuertes ataques. Una diferencia frenética de la que todavía no conocemos su fecha de estreno. Y de esta manera damos por finalizado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante los últimos días. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!